La industria lo mantiene low La industria lo mantiene low La industria lo mantiene low La industria tú tienes 9 y yo 9 es 4 Tú tienes 9 y yo tengo 9 es 4 Sálquate la nueve Naruto me tira, te muero en la calle Cuando es negro me tira Para la calle Tú eres lo en la mina Te muero en la calle Los capíos me tiran Y desperti. Yo no quiero más tu prójito Tanto ve bera en el flow Date tranquila, te aflojo el tempo PPM por el momento Hago de to' Y de na' me arrepiento Y a pesar de todos esos me siguen queriendo, yeah, ayer salí por el centro, mi conciencia se pierde, como pierdo el tiempo, como pierdo el conocimiento, ahora ven si eso, ya estoy mirando el reloj, tengo en el reloj, tengo la pandemia, no, 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 no Gracias.